Intensas lluvias que se han registrado por algunas horas de la tarde a lo largo de la semana han dejado estragos en Chinandega. Perdió la vida Osvaldo Aquileo Gómez Catín de 45 años. Él cayó en un cauce en el puente de Santa Amelia. El hombre fue arrastrado por las fuertes corrientes y murió ahogado. Bomberos unificados atendieron la emergencia. Bueno, estamos haciendo labores de recuperación de una persona que encontramos en signos vitales que fue arrastrada por las corrientes y encontrada en este cauce por los pobladores. Hemos llamado y estamos asistiendo para llamar a la población. Cerca de ese sector, en el reparto Divino Niño, vientos huracanados azotaron la zona. La Asociación Civil de Bomberos de Nicaragua atendieron la emergencia a las 7 de la noche donde cayeron decenas de árboles. Otro frondoso aguacate se derrumbó sobre la vivienda de la señora Dora del Castillo Torres, dejando destrucción en su techo. Este vehículo y su conductor se precipitaron bajo un puente ubicado en las inmediaciones de la terraza salida Chinandega hacia Corinto. El chofer milagrosamente resultó ileso. Aunque evitó identificarse, explicó que por la intensidad de la lluvia giró a la derecha creyendo que iba hacia el reparto La Florida. Su sorpresa fue caer debajo del puente. Entre los inconvenientes causados por los torrenciales aguaceros están 163 reportes de interrupción de energía eléctrica a la empresa Unión Fenosa. Serios daños en el tendido eléctrico, principalmente en zonas urbanas del municipio de Chinandega y el municipio de Corinto. Al menos 17 barrios, repartos y colonias denunciaron la falta de energía eléctrica tanto en el centro como en la periferia del municipio chinandegano. Las cuadrillas trabajaban para restablecer la conexión. Para Acción 10, Katia Reyes.